Señora Vescanza, ¿cree usted que de verdad hay alguna posibilidad de evitar las elecciones? Claro que lo creo. ¿Pero cómo? ¿Cuál sería la fórmula? Pues yo creo que mañana tenemos un reto encima de la mesa, que es convertir esa primera reunión o esa reunión adicional entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el primer paso para la apertura de una mesa de negociación. Creo que hay que volver a empezar a hablar en el punto en el que lo dejamos, en el modelo económico, en las propuestas económicas, en las propuestas relativas al empleo y a la creación de riqueza en nuestro país y empezar a discutir, a debatir cuáles son los puntos de intersección y por dónde podemos y tenemos que avanzar. Pero claro, por supuesto que creo que queda camino por recorrer, por supuesto. Y ante unas posibles nuevas elecciones, ¿podemos estar a más fuerte? ¿No puede haber una cierta decepción en la izquierda? Y más después de que ustedes han tenido una crisis ahora mismo, no sé si de crecimiento o de poder, pero la crisis ha existido entre Rejón y Pablo Iglesias. ¿Pueden ustedes estar más débiles de cara a unas próximas elecciones anticipadas? Yo creo que si vamos a elecciones es un fracaso colectivo. Es un fracaso por no haber sido capaces de gestionar el mandato de las urnas. Y en ese sentido yo creo que es obligación de todos hacer todo lo que está en nuestra mano para construir el gobierno del cambio. Y eso es lo que entiendo que las urnas mandataron, que nos pusiéramos de acuerdo para construir el gobierno del cambio. Insisto, nos vamos a dejar la piel en que eso sea posible. Ahora bien, un gobierno de cambio que desaloje las políticas del Partido Popular y que desaloje los principios que han orientado las decisiones políticas del Partido Popular. Un gobierno de cambio significa devolver los derechos a la gente de nuestro país, revertir los recortes en la sanidad y en la educación, generar un salario mínimo interprofesional con dignidad. En definitiva, los motivos por los cuales la gente nos sacó de las plazas y nos puso aquí dentro. Y para eso nos vamos a dejar la piel. No queremos empezar a barajar especulaciones sobre elecciones anticipadas porque creo que todavía hay tiempo para conformar ese gobierno del cambio y en estas semanas que vienen ahora nos vamos a dejar la piel en esa tarea. Carolina Vescanza, diputada de Podemos. Gracias por estar en directo en Alrojo.